... ...hemos mandado hacia el Club de España... ...una oferta para sus socios... ...que presentando el carnet de socios... ...puedan jugar en Guadalhorce... ...durante todo este verano del 2008... ...eh, para que conozcan estas instalaciones... ...eh, por 25 euros. Este hoyo 7 es un par 5... ...no, es un hoyo que desde el tip... ...pues ya ves todo lo que es la caída del drive... ...hasta la, donde termina la calle... ...donde hace un pequeño doble hacia la izquierda... ...de salida pues la calle es generosa... ...un poquito en bajada, tiene un foralímite a la derecha... ...luego de segundo tiro los jugadores más largos... ...podrían arriesgar por encima de un pequeño foralímite... ...donde está mantenimiento a la izquierda... ...para afrontar el green en dos... ...tiene tres pequeñas plataformas... ...sinceros, es unos movimientos muy, muy amplios... ...entre plataforma y plataforma... ...pero si es lo justo pues para que tenga que... ...si no dejas un pad... ...si no das un buen golpe... ...que tengas un pad... ...donde tengas que pensártelo con el nervio... ...que le hemos puesto en el ir, ¿no? ...hoyo 8, par 4 de 386 metros... ...hoyo muy largo en el que hay que dar una salida muy buena... ...para tener opciones de llegar de 2 a green... ...nos quedará un segundo golpe con hierro 3 o 4... ...con viento en contra... ...el green difícil y elevado... ...está compartido con el del hoyo 6... ...creo que es un campo muy cómodo de jugar... ...muy llanito... ...tenemos obstáculos de agua, muchos bánkers... ...y, hombre, las calles si... ...te dejan margen de... ...de maniobra, digamos... ...en fin, que son bastante anchas... ...un campo yo entiendo que... ...muy divertido para cualquier tipo de jugador. ...hoyo 9, un hoyo en par 4 que es completamente recto... ...es muy importante pegarle directo y a ir a la calle... ...porque para este greenter ha quedado un golpe de precisión... ...por la cantidad de nervios que tiene... ...en el green ahora y por supuesto... ...como en todos los greeners que estamos arreglando... ...pues es importante estar en la parte baja del hoyo... ...para intentar afrontar un buen pati... ...y hacer el verde, ¿no?... ...hoyo 10, par 5, ¿no?... ...es un par 5 que es largo... ...es una llaga que es cual es el TIC... ...pues tendremos un bánker ahí a la izquierda... ...a la calle del drive... ...y un fuera límite seguido a la izquierda... ...y luego nos dejaremos al golpe óptimo... ...que será eso, 60, 100 metros después... ...para afrontar el green, ¿no?... ...si das un buen golpe... ...alrededor de 2, 3 metros alrededor del hoyo... ...siempre vas a tener un par bastante franco, ¿no?... ...que será por el gordo izquierdo, por el derecho... ...casi recto, casi siempre... ...para poder patear e intentar la acción de verde... ...tenemos nuestras zonas infantiles... ...con 7 monitores, más los monitores de golf... ...de esta escuela, por ejemplo, de golf... ...se surgió Pablo Martín Benavides... ...que es socio de este club... ...entonces se le ha dado mucha importancia... ...y sobre todo en los dos últimos años... ...al tema infantil. ...hoyo 11, yo no sé, es un par 3... ...que bueno, hemos destacado en la parte de atrás del green... ...tres lomas que le hemos potenciado... ...hacemos eso un poquito más grande... ...y a su vez nos ha hecho pues para hacerle un relieve... ...en transversal, ¿no?... ...y la verdad que desde el TIE es un hoyo que te atrae... ...te cautiva, ¿no?... ...tenemos entre el borde del banque y el borde del lago... ...tenemos 20 metros... ...para que tengáis confianza... ...no, aunque parezca más exceso... ...porque sepa que son 20 metros de ancho... ...lo que tenéis ahí para entrada del green... ...pues es un hoyo que... ...que es muy bonito, muy bonito... ...la verdad que es un hoyo que cuando llegas allí... ...te atrae. Hoyo 12, par 4 de 337 metros... ...hoyo franco aparentemente de recuperación... ...siempre que no esté la bandera en la plataforma de la izquierda... ...nos encontramos con una salida muy ancha... ...y el RAF ancho a ambos lados que te permiten fallar calle. Creo que estamos apostando por que Guadalhorce se consolide... ...como un campo de referencia dentro de lo que es el panorama golpístico... ...no sólo andaluz por supuesto, sino también a nivel nacional.